Ya tienes tu página web, ya tienes tu producto, ya tienes tu documento maestro, tu mínimo viable. ¿Quieres empezar a vender? ¿Cuál plataforma elegir? Redes sociales, buscadores. Todo eso depende de tus objetivos, si eres B2C, si eres B2B. Acompáñame en esta Masterclass para poder saber qué es más recomendable para tu negocio. Soy Paco Web, consultor digital que ayudo a las personas y empresas a lograr esa transformación digital que es tan necesaria hoy en día. Como ya habíamos visto en sesiones anteriores, ya hemos logrado crear un documento maestro, hemos logrado crear el buyer persona, hemos hecho nuestro mínimo viable, ya hicimos nuestra pirámide invertida de contenido que yo espero que tú estés creando ya mucho contenido para tus productos. Pero ahora, ¿qué pasa? Dices, ok, tengo ya mi campaña, pues ahora sí que de contenido. Quiero empezar a vender y llegarle directamente a ese prospecto, a esa persona que sé que tiene, tiene necesidad de mi producto. ¿Cómo llegar a ellos? Tienes dos soluciones bien sencillas. O te vas por los buscadores o te vas por las redes sociales. Aquí solamente tienes que pensar una cosa muy en claro. Aquí en nuestro diagrama que hemos llevado, pues ya para no perder la costumbre, vamos a hacer aquí esas dos divisiones. Esas dos grandes divisiones. Que son los buscadores. Llámense Bing, Google, Yahoo, lo que tú quieras. Cualquier plataforma de búsqueda. Y las redes sociales. Igual, cualquier plataforma, Facebook, Instagram, TikTok, lo que tú quieres. Redes sociales. Tienes aquí estas dos grandes opciones. ¿A dónde vas a vaciar todo tu contenido, toda tu información que has generado a lo largo de todo este tiempo? Digamos aquí, todo este producto. ¿De dónde lo vas a sacar y a dónde lo vas a llevar? ¿A los buscadores o a las redes sociales? Tienes que pensar dos situaciones bien claras. Primero, ¿eres B2B o eres B2C? Si eres a consumidor, lo más recomendable por default son las redes sociales. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, el consumidor final te compra menudeo, te compra pocos productos, tiene una facturación de un ticket bajo, va a estar en redes sociales. Ahí puedes tener tiendas en Marketplace, puedes tener tiendas en Shopify, WooCommerce, lo que tú quieras. Puedes hacer ventas desde hasta mil pesos con tarjeta de crédito sin ningún problema. Entonces, por default, derechito. Cuando eres B2C, tienes que estar en redes sociales. Y ahí es donde debes enfocar la mayoría de tus esfuerzos para hacer campañas pagadas. Si eres B2B, tienes que utilizar los buscadores. Aquí hay una pequeña excepción a la regla que es LinkedIn. LinkedIn es un limbo medio chistoso porque es una red social que la verdad la utilizamos para presumir nuestros logros, pero a la vez está muy enfocada al B2B. Entonces, esa va a tener su clasificación aquí en medio LinkedIn, un poquito separada de las dos. A la vez, ahora sí que vas a llevar las dos opciones. Si eres B2B, si eres B2C, puedes llegar a LinkedIn. La única excepción también adicional es que LinkedIn es la más cara. Si Twitter es caro, LinkedIn le dice quítate, cae y te voy. LinkedIn es muy caro. Lo que te puede costar un clic en Facebook, un peso y en Google, dos pesos. En LinkedIn te va a costar 50 pesos. Entonces, eso tenlo bien en cuenta. Ahora, otro diferenciador muy, muy grande que siempre se los digo yo es el tipo de mercado al que vas. Primero, si es B2B o B2C. Ahora, es el tipo de búsqueda y necesidad que tiene tu cliente al estar en diferentes redes, buscadores, a fin de cuentas, su navegación en Internet. Su navegación en Internet depende aquí de dos factores decisivos para cuando haces una campaña pagada. En redes sociales, aquí las campañas son por antojo. Así, tal cual. Así es como lo he definido. No sé si alguien más lo haya dicho. Gariby, perdóname si te robé la frase, pero las redes sociales son de antojo. ¿Por qué? Porque tú estás viendo en tu feed, estás viendo cada tres posts un anuncio. Ya habíamos platicado, ves aproximadamente 200 anuncios en una hora. Tú estás dándole, ves fotos, ves esto, ves memes, lo que sea, anuncio. Estás, sigues viendo un video, lo que sea, algo político, anuncio. Eso es por antojo. Porque si en el momento en que tu cliente, tu prospecto o la persona a la que estás dirigiendo estos anuncios, todo este trabajo, no necesita tu producto o ahorita no trae ganas o si es comida y ya comió o lo que tú gustes. En ese momento no le va a interesar tu anuncio. Ponlo tan fácil. Son las tres de la tarde, ya comió y le sale un anuncio de Carl's Jr. No le va a interesar una hamburguesa. Si por el contrario, trae ganas de que anda viendo, sabes qué, necesito aprender de marketing digital, necesito hacer un proyecto, necesito hacer una campaña y le sale un anuncio de la infinidad que hay ahorita de marketing digital, le va a dar clic, va a revisar qué hay, va a ver el anuncio, va a ver el video, lo que tú gustes. Pero eso es por antojo. Si ahorita dices, sabes que me acabo de comprar hace un mes un reloj y le sale un anuncio de un reloj, ni siquiera lo voy a voltear a ver. Hay excepciones. Entonces, eso es por lo que yo le digo que las redes sociales son una red de un, digamos, una publicidad de antojo. Si en el momento justo que lo va a ver tu cliente o tu prospecto, no lo necesita, no lo está buscando. Entonces, no va a ser un clic, no va a ser una búsqueda, no va a ser una interacción. Ahora, por el contrario, buscadores. Buscadores es una búsqueda por necesidad. Tú aquí, cuando llegas a un Google, a Google, ¿tú qué haces? Necesito un plomero, necesito una funda nueva para mi celular, necesito un foco, necesito un lente nuevo para la cámara, necesito otro monitor. Necesito, es por necesidad. Tú estás buscando algo, tú traes, ya traes casi que la cartera en la mano. Yo necesito esto. ¿Dónde me lo dan? ¿Dónde lo compro? ¿Dónde lo consigo? ¿Por qué? Porque cuando llegas a Google, primero lo que vas a llegar es a ver ofertas, comparar precios, comparar ventajas. Entonces, si al menos eres a lo mejor como yo, agarras y haces búsquedas, pero, por ejemplo, cuando voy a comprar un teléfono, busco como cinco versiones, cinco marcas, cinco, nunca iPhone, con la pena, nunca busco iPhone. Pero busco los modelos para ver realmente cuál me conviene, cuál tiene más pila, cuál tiene más capacidad, cuál tiene más rango. Porque precisamente los buscadores a tu necesidad te la atienden muy bien porque te van a dar todo, todo, todo el material. Tú ya eres un cliente educado. La ventaja del Internet es que los clientes ya llegan educados con nosotros. Cuando llegan a tu página es porque ya revisaron opciones, ya revisaron otras propuestas, ya revisaron a la competencia. Llegan contigo y dicen, quiero el producto 30, quiero el producto 25. Ellos ya llegan directo. ¿Cuántas veces? Digo, al menos en mi caso, pero ya llegas tú a una tienda y dices, quiero el producto tal, 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 tal. Y todavía te llega el que atiende ahí en la tienda. ¿Le puedo ayudar en algo? Pues quiero el producto tal, tal, tal. Mire que le muestro, quiero el producto tal, tal, tal. Porque ya lo vi y es lo que necesito. Pues órale, pásale. Entonces, por eso precisamente los buscadores son de necesidad. Tú necesitas algo y lo están cubriendo. En cualquier caso, por ejemplo, que tú dijeras, yo le estoy vendiendo a una empresa de, ¿qué te gusta? De transporte. Una empresa de transporte va a necesitar sillones especiales, no sé, por decirte algo. Sillones especiales. Si tú le estás llegando a ese nicho tan alto de boleto alto, de high ticket, que es muy específico, que la persona que lo va a solicitar no tiene, digamos, el tiempo de estar en redes sociales porque se la pasa en el trabajo y todo eso. A lo mejor tu anuncio no va a tener que ir enfocado a las redes sociales. Sí, claro, sí va a tener sus redes sociales, pero no va a estar con esa necesidad de que ahorita mi jefe me pidió que tenemos que adaptar cinco camionetas con sillas especiales para sillas de ruedas. No se va a ir a redes sociales a ver si le sale un anuncio en friega de, híjole, no, este no, este es de reloj, este es Carl Jr., este no. Así no va a funcionar. Tienes que ir directo a buscadores. Cuando tú estás ofreciendo un producto caro, cuando estás ofreciendo un producto muy nicheado que tiene cliente y un mercado muy específico y sobre todo si es B2B, tienes que estar directamente en buscadores. Entonces esas son las dos opciones que puedes tener por antojo, volumen un poco más bajo tanto de ventas como el precio, buscadores en necesidad para un ticket más alto, para algo que realmente necesitan. ¿Por qué? Porque acuérdate que la persona de compras de una empresa lo menos que quiere es pagarte, lo menos que quiere es darte dinero. El trabajo de la persona de compras en una empresa es decirte no, dame el barato. A él le vale gorro si le resuelve el problema a la empresa, si le va a ahorrar dinero, le vale gorro. A mí me das el baratito porque si no mi jefe me regaña. Tú no tienes que llegarle al de compras, tienes que llegarle a la persona en la empresa que está necesitando esa solución, que está necesitando ese problema, que tiene ese problema. Entonces tú tienes que llegar, por ejemplo, en el caso de las camionetas, tú tienes que llegar al de taller tal vez o al que se encarga del mantenimiento de los vehículos porque él es el que va a decir yo quiero este producto, me urge este producto, compras, hazle como sea. Yo quiero este porque yo ya revisé, yo ya analicé, yo ya vi, yo todo lo que quieras. Entonces por eso tienes que ir analizando muy bien con el buyer persona a quién le debes de llegar. Eso lo vamos a ver ya más detalle para la próxima sesión del masterclass de la semana que sigue. Cómo localizar precisamente ese cliente en una empresa, en un negocio, a quién le debes de vender. No es como siempre les digo, no es aventarle piedras a los patos. Tienes que llegar, las redes te permiten hacer las redes y las campañas pagadas y todo. Te permite hacer algo con láser, con mira láser. Le tengo que llegar a esta persona y por eso aquí tengo a LinkedIn en medio. Porque LinkedIn a fin de cuentas es una red social, pero tú puedes decir quiero llegarle exactamente a la persona de mantenimiento del departamento de mantenimiento y le va a llegar a esos con mensajes directos y con anuncios directos. Ahí no te vas a andar peleando que si el de recursos humanos, que si la secretaria ni nada. Eso ya lo veremos en la semana que entra. Pero tengan eso en cuenta. Acuérdense, buscadores es por necesidad, redes sociales es por antojo. Vean a dónde enfocan sus esfuerzos en campañas pagadas para que su producto llegue a quien debe de llegar, para que no estén gastando su dinero. Y sobre todo, háganlo siempre pensando en campañas con páginas responsivas y todo que sean optimizadas para celular. No los manden a un sitio web. Después hablaremos también de las páginas de aterrizaje, pero siempre pensando en eso. Acuérdense de la frase que siempre les digo, si no están en el celular de su cliente no existen, entonces buscadores y redes sociales siempre están en el celular. Ustedes tienen que estar ahí. Analicen a dónde quieren llegar, si su producto cumple un antojo o resuelve una necesidad y entonces hagan sus campañas. Si les gustó este video, les invito a que lo compartan, que se suscriban, que pues ahora sí que se lo manden a quien le pueda ser de utilidad. Soy Paco Web, les doy las gracias por haberme acompañado este ratito en la Masterclass de jueves. Y pues nos vemos la siguiente semana. Saludos. Saludos.